Llegan los bomberos para que el fuego siempre llegan a última hora los bomberos siempre están como los policías llegan a última hora pero miran la casa no vergüenza que en Maimon no hay un camión de bomberos mira como tiene que venir de bomberos los bomberos a última hora igual que los policías cuando matan Llegan los bomberos a recoger la ceniza Mira eso Mira eso Va Va Mira Bombero Bonao Maimón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?